Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez les voy a enseñar como hacer una máquina pues no grande porque es de las mismas de siempre pero que procesa troncos grandes o sea, como hacer maderas grandes bien, entonces esta máquina necesita unos materiales bien bien puritos, ¿no? entonces, necesitamos en lo posible esta máquina esta máquina, ¿cuál es? no es la grande del todo, sino la anterior a esta en esta ocasión me está acompañando el amigo Lautaro que él quería salir en el video y este video va para él que me está preguntando cómo se hacía la máquina, entonces aquí la sigo haciendo gracias a él, entonces primero, ¿qué hacemos? yo pues tengo una base pequeñita para no hacer tanto lag, cogemos colocamos aquí el autor va a ver este video, entonces probablemente, entonces vea usted lo hace así coloca esta pared coge la máquina ¿para qué la pared? porque digamos usted coloca la máquina donde la va a dejar entonces usted coge esto coloca aquí a ver que salga atrás del muro como lag o salga porque si no lo tengo a ver aquí vamos a colocarlo aquí y aquí bueno gente lo que les decía la base me tocó sacar la grande mía de siempre porque la pequeña no me sirvió porque necesito más más lag más como tiempo de carga para poder hacer entonces bueno lo que les decía de la máquina es ubicarla donde ustedes las quieran yo la tengo aquí y tienen que comprar esta placa esto entonces uno dos máquinas dos una placa tres una casa grande con hartas cosas ¿listo? entonces cogemos la máquina que yo ahorita máquinas no tengo pero vamos a hacer el esfuerzo creo que yo tengo unas por aquí una de estas grande es más vea porque son ustedes la voy a hacer con la grande para que respete pille ponle cuidado ahora sí vamos a colocarla aquí listo ahí sabemos que queda aquí con el con la cosa esta entonces listo cogemos y cargamos la base aprovecho de aplicar de una vez la cargamos y ahorita volvemos bueno gente ya me cargó la base por fin entonces la tengo aquí para colocarla entonces ahorita que voy a hacer la voy a colocar y me vengo para la máquina la máquina estaba justo aquí a ver que me cargue la máquina la movemos ya la movemos listo ya desapareció la máquina listo lo que toca hacer ahí esperen y verá ahorita que hacemos espera que cargue la base bueno sí entonces esperemos que cargue la base y y y y colocamos otra máquina de esta para hacer el bug de dos en una entonces la tienen que colocar tal cual donde estaba la otra o sea no se tienen que equivocar porque les queda corrida y otra vez hacer lo mismo está como difícil entonces nos carga no sé si destapar la gente así vamos a destapar cogemos la otra la colocamos aquí ahí estaba la otra a esta le suben los números full uy todo 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 le suben y la dejan aquí nice al dejarla aquí cuando vuelvan a cargar la base les queda una especie de bug si me hago entender entonces que toca hacer ahorita colocar la la magia de esta que me hizo que más no ninguna por aquí a la mano la placa no bueno la placa no la la compuertica de metal y aquí tengo unas vamos a carla así porque no puedo arragar la puerta la cogemos por cierto un saludo para la amiga la doctora la cogemos ojalá entienda el video y la colocamos así sino que mira aquí así sino que lo que yo les digo gente es que les recomiendo que la hagan con la máquina más pequeña o sea la anterior a esta que es la de 15.000 porque así cuando metan un tronco meten un tronco grande llega hasta aquí esa es la posición de la placa el estar adentro cogen la máquina le dan movie y le dan key le dan o sea movie y con el tag pues no sale pero le dan key y ahí en teoría como que se bogea y sale el pedazo grandísimo digamos que procesado entonces bueno gente espero que les haya gustado el video si les ha gustado pues denle un like y si quieren que grabe algún otro tipo de modo de juego del Roblox pues me avisan y yo intentaré en lo posible de grabar y nos vemos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.